La venida a este lugar no es políticamente, no pertenecemos a ningún partido. Nosotros somos muy independientes de partidos. Únicamente hemos venido aquí para decir no a las presas. Es decir, no a más afectaciones a los campos, a nuestros ríos, a nuestras propiedades. No queremos presas en nuestra comunidad ni en ninguna de las demás. No por cosas políticas, sino en defensa de la vida de los niños. Porque si cuidamos un río, cuidamos la vida. Si cuidamos un árbol, cuidamos la vida de todos los veracruzanes y mexicanos. En el 2008, Barranca Grande fue afectada por un deslave, por un derrumbe. Pues en una pequeña extensión. No digamos que afectó a miles, sino a unos cuantos habitantes del lugar. El señor gobernador en ese entonces, Don Virel Herrera Beltrán, con una mira muy allá, muy lejana, dijo que Barranca Grande se encontraba ya en una situación lamentable que lo declaraba como una zona de alto riesgo. No fue de alto riesgo, sino de una posiblemente riesgo. Entonces, él aprovechó entonces para decir, cambio Barranca Grande por un pueblo mejor, de lo cual hasta la fecha no se ha visto lo mejor, se ha visto lo peor. Bueno, entonces la gente, pues con muy, pues muy asustada, yo pienso que muy asustada, y con una complicidad de un presidente municipal del municipio de Iguacán, pues aprovechó para decirle a la gente, ustedes van a ser reubicados, a cambio de Barranca Grande se les va a dar un pueblo mucho mejor, de lo cual a hoy no se tiene más que un pueblo sin importancia. Barranca Nueva es un pueblo que hasta ahorita no relleme más, pues que las migajas de un Veracruz. Hasta la vez tenemos, ahí en Barranca Nueva, una planta de tratamientos de aguas reservadas. Es una corrupción, es una vergüenza, no para Barranca Grande, sino para el Estado, que ver construir una planta de aguas de tratamientos, que no es más que una casa de perfumes. Ahí fabricó una casa, una fábrica de perfumes únicamente, que hasta ahorita toda la gente que pasa por ahí, sinceramente es una vergüenza para el lugar. Entonces, ¿a dónde está ese pueblo mejor? ¿A dónde están esas palabras del señor gobernador de decir, voy a ser un pueblo mejor, voy a un pueblo que a la gente le va a gustar bastante, de la cual a hoy no tan solo yo, cientos de personas estarán arrepentidas de haber salido de Barranca Grande. Barranca Grande sigue siendo, pues, no un pueblo, una congregación, pero una congregación que da alimento a todo Barranca Nueva y a toda una comunidad de Barranca Grande. Ahí tenemos un río precioso, un río que la verdad ganas dan de estar ahí junto a él. Ahí tenemos, no mucho pescado, pero tiene pescado, tiene langostino. Ahí habitan animales que se alimentan del agua. Por supuesto, el perro de agua, ahí lo hay. La acuautosa es lo mismo. Y, pues, muchas cosas, muchos animales que se alimenten de ahí. Entonces, yo pienso una cosa y pregunto, ¿a dónde está ese cumplimiento de un gobernador que dijo que iba a ser un pueblo mejor? Entonces, señores, nosotros estamos muy en contra de las presas porque nos dañaría severamente. Tenemos cultivos de café, que es el fuerte lugar, la naranja, plátano y muchos más productos. El poco de ganado que se alimenta de esa agua. Entonces, señores, que eso que hoy estamos viendo, pues, la verdad sí es lamentable. Nos quieren poner una barda arriba de nuestra cabecera, ahí en Barranca Grande. Entonces, ¿cuál seguridad habría para los habitantes que ahí estamos? Y Barranca Grande sigue siendo habitada por nosotros. Ahí estamos ahorita, pues, un 50% de la gente y la gente que está en la comunidad de Barranca Nueva lo está haciendo únicamente por compromisos que tienen con los niños porque Barranca Grande fue desalojada de todos los servicios. No tiene maestros, están las escuelas, que la verdad da lástima ver las escuelas. Hay una clínica hecha a conciencia. Sin embargo, Barranca Nueva tiene una clínica que poco a poco se va hundiendo. Poco a poco va bajando el piso. Entonces, no hay seguridad en nada. Entonces, señores, nosotros, ah, digo, hemos venido aquí únicamente para decir, y nuestra propuesta es decir, no a las presas. Nosotros estamos de acuerdo con los defensores de la vida que han dado muestras de que ellos sí aparecen en la juventud. Ellos ya aprecian lo natural que son los ríos, es el agua, son los árboles. Es Jacomulco que sigue en pie de lucha y nosotros ahí estamos con ellos. Señores, muchas gracias. 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 Gracias.